De forma que la próxima vez se puede hacer un paciente y terminar por la ruta ya es una mejor idea de la ubicación, claro que con los árboles y el sitio un poco, este es de fuerza que laiousz que deberá vivir el centro y allá están teniendo coser, son más o menos 800 metros, porque con esto ya tenemos jaque montaje, ya más bien tenemos a la zona cerca cerca a mayas solamente por ejemplo realizando una醤 impけれ ==== Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Gracias por ver el video Gracias por ver el video